Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Ahora sí, tenemos en puerta el fin de semana y ahora sí se espera que el cruce de muchos mexicanos a los Estados Unidos se dé por la frontera terrestre. En los primeros días fue interesante ver que nadie se desbordó y que a uno que otro carro se le veía formarse para pasar al otro lado. Pero este fin, este fin sí se espera en largas filas, ¿eh? Y las razones están sobradas. Un fin de semana, bueno, pues no hay clases, muchos no trabajan y van a aprovechar para pasar a hacer las acostumbradas y famosas compras de los crismas. Lo que deben de entender los mexicanos, los sonorenses que estarán por allá, es que la normalidad aún no llega en su totalidad a las tiendas del vecino país. Me refiero a que van a encontrar todo aquello, ¿sí? Que no se ha vendido y que estaba en sus bodegas. No verán tampoco las mega ofertas que en otros tiempos se veían. Y todo por una sencilla razón, todos los negocios quieren recuperar algo de lo mucho que han perdido. No lo tomen a mal, pero si van pensando en el país que vieron hace dos años, nada tiene que ver. Ahora se aprecian muchos negocios muy vacíos y con precios, pues nada generosos. Y peor aún, la atención deja mucho que desear. Son pocos y no tan capacitados los empleados. Así que ya lo saben, no esperen maravillas al cruzar la frontera. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.